de lo que ocurre en su comunidad. Es un honor saber que podemos entrar a sus hogares a través de la señal de la televisión. Gracias por preferir a Telemundo. Ante la retórica anti-inmigrante del actual gobierno, muchos desean obtener de manera definitiva un estatus legal en el país. Últimamente, algunos han sugerido que quien tiene un permiso especial salga del país para así hacer su entrada legal, pero como nos dice Desiree López, esa no es la recomendación de los expertos, ¿no es así, Desiree? Así es, Vanessa Larres. El país en terminar con DACA ha causado temor. Es por eso que muchos están sugeriendo que los beneficiarios salgan del país y así reingresar legalmente. Pero abogados de inmigración están diciendo que esto no es una buena idea. Gracias a un permiso especial, beneficiarios de DACA y TPS ahora pueden salir del país con un permiso que les permite regresar. Cuando ellos entran de nuevo, ya tienen un documento que dice que ellos pueden entrar. Y cuando llegan a la frontera, ellos ponen un sello ahí. Y entonces con ese sello, ellos pueden ajustar su estado aquí en los Estados Unidos y no tienen que salir para afuera cuando ellos quieren llegar a ser residentes y recibir la mica. Esa es la opción que muchos creen es la forma de legalizar su estatus en el país, ante el riesgo de que programas como DACA y TPS pudieran llegar a ser cancelados. Un riesgo que muchos están tomando y dicen, creen, vale la pena. Es un permiso que recibes por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero es permiso que es basado en tres cosas. Si vas a salir por educación, empleo o por propósito humanitario, como si un ser querido está a punto de fallecer y lo tienes que visitar, dijo Peter Aguayo, abogado del proyecto Insure America. Especificando cuando debe ser utilizado ese permiso especial y hacerlo por otra razón, es a lo que abogados de migración dice puede resultar contraproducente. Hay el problema que es USCIS, que está diciendo que esas personas pueden entrar de nuevo, pero cuando esas personas llegan a la frontera, USCIS no está ahí. Es Customs and Border Patrol, CBP. Ellos hagan las decisiones allí en la frontera. De ahí que expertos le sugieren no salga del país, a menos que sea extremadamente necesario. Y claro, aunque el salir del país no sugerido en especial durante ese tiempo, lo puede hacer solamente en una emergencia. Y claro, tiene que hablar con un nuevo abogado antes de tratar de hacer cualquier otra cosa. Desde el Fresno, Desri López, Noticiero Telemundo, Valle Central.